Vamos a cambiar el foco de la información. Sí, nos vamos a ir a Ucrania. Allí está Mariana Retren, nuestra compañera de Telemundo. Hace cuatro días se está cubriendo lo que es el frente de batalla en distintas localidades cercanas a este punto. Le damos la bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, y aquí estamos desde hace algunos días, como bien lo decían. Venimos para poder reportar de primera mano cuál es la situación que se vive en Ucrania. Estuvimos primero en Kiev, luego nos trasladamos aquí hasta Kharkiv. Y de aquí ayer estuvimos además en una localidad que se llama Isium, un pueblo que está a 40 kilómetros del punto de inflexión de donde se está llevando adelante el frente de batalla. Un lugar que además ha estado fuertemente atacado, que estuvo cinco meses bajo ocupación rusa y que está 80% destruido. Y ahora nos vinimos hasta el centro de la ciudad de Kharkiv para mostrarle uno de los últimos ataques que ha habido en edificios. Esta ciudad tiene cicatrices de lo que han sido los ataques iniciados hace un año y medio por todos lados donde uno va. Casi cuadra, cuadra y media uno encuentra algún destrozo, algunos de magnitudes impactantes. Pero aquí el que vamos a ver en las imágenes de Luis Gómez ocurrió hace poquito, el 5 de junio, un impacto que se dio en un edificio residencial en pleno centro de la ciudad, en una zona de restaurantes, de pubs, de tiendas. Y esto ocurrió sobre la medianoche. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad ni falleció ninguna persona. Y ya se está trabajando en la reconstrucción de este edificio. Lo que se ve ahora es mucho menos de lo que se veía hace unos días, nos cuentan los locales, porque ya se está trabajando para reconstruirlo. Hay otras zonas que no tienen posibilidad de ser reconstruida y directamente se están tirando abajo. Y muchos edificios gubernamentales que fueron fuertemente impactados y donde murieron muchas personas ya están en fase de reconstrucción. Y quizás lo más interesante que he notado en estos días que llevamos acá en Ucrania es la diferencia grande que hay en lo que se vive en el norte, cercano a la capital, cercano a Kiev, y lo que se vive aquí en el sur, donde ya estamos más cerca del frente de batalla. Son casi como dos países diferentes. Todo el país está bajo asedio, pero aquí la cercanía es mucho mayor. Y cuando cae la noche, aquí a las 11 de la noche, hay toque de queda, no hay nadie en la calle, están los militares y la policía patrullando. Y lo que más llama la atención es que la oscuridad es absoluta. Uno sale a la calle transgrediendo ese toque de queda y pidiendo autorización para poder hacerlo, a reportar, y no se ve una sola luz. Y eso es estratégico, nos explicaban. Se hace para prevenir que no se impacte. Y además la gente aquí se siente cómoda en esa situación porque siente que es menos blanco de un ataque. Así todos los ataques continúan en esta zona. Y en el pueblo de Isium, donde estuvimos ayer, en esta madrugada hubo ataques que dejaron una mujer muerta y varios heridos. Y esos ataques se volvieron a dar en zonas residenciales. Es difícil transmitir un poco cuál es el espíritu de la gente aquí que está en plena guerra, donde los ataques ocurren todos los días, donde hay avisos de alerta varias veces en el correr de la jornada y la gente así y todo continúa con su vida. Mariana, te damos las gracias por estos minutos. Vamos a seguir tu cobertura también desde Telemundo, así que quedaremos conectada por la pantalla de la tele. Muchas gracias. Un abrazo grande, Mariana. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias por ver el video.